¡Gracias! La organización de One Metal Battle Festival Por esta pedazo de oportunidad Para nosotros estar aquí Ya es todo un premio Sobre todo con este magnífico público ¡Estáis ahí! Os tenemos que pedir con un tema Que quiero que cantéis todos Que no sabéis sonriendo ¡Guapo! ¡Al público ya pasó! ¡Gracias! ¡Los mamás!